Hola, el día de hoy te enseño a hacer esta linda cunita con palitos de paleta ideal para tus LOL o para cualquier otro bebecito que tengas. Vamos a ver cómo se hace. Vamos a tomar 7 palitos de estos que son de los más delgaditos. Pondremos uno en medio y dos a los lados, un poquito más abajo que el del medio. Otros dos de igual manera que vayan escalonados para hacer la forma de la cabecera de la cuna. Y de esta manera vamos a hacer dos piezas. Los vamos a pegar por los laterales. Tiene que ser una pieza con 7 palitos de esta manera. Así que vayan escalonados y yo voy a usar este pegamento de contacto, pero tú puedes ocupar cualquier otro tipo de pegamento. Una vez formada esta estructura vamos a poner dos palitos en forma horizontal, uno arriba y uno abajo. Aquí voy a medir el largo para poder cortarlo. A la hora que tú lo cortes te pueden quedar unas rebabitas. Esas las puedes lijar para que no haya ningún accidente. También lo voy a pegar con pegamento de contacto y esto lo vamos a hacer en nuestras dos piezas. Teniendo ya nuestras dos piezas de esta manera, ahora vamos a tomar otro palito y vamos a poner pegamento en la parte lateral de esta manera para hacer lo que son los barrotes y los postes de nuestra cunita de arriba y de abajo de los dos lados. Te tienen que quedar de esta manera, así de los dos lados los palitos. Tienes que tenerlos sostenidos hasta que seque el pegamento para que no se te vayan a mover. Y ahora con estos palitos que son para brochetas o banderillas vamos a cortar uno de largo de este ancho más bien para poder pegarlos y esos van a ser los barrotes de nuestra cunita. Voy a usar unos seis de cada lado. Así nos queda nuestra cunita ya con sus barrotitos. Ahora para hacer el fondo yo voy a ocupar un foamy grueso. Es más grueso que de lo normal. Si tú no encuentras puedes unir unos tres pedacitos para que te quede como un tipo colchoncito. Y lo forré con fieltro de color rosa y lo vamos a poner en la parte de abajo de nuestra cunita para hacer la colchoneta que llevan. Que quede un poquito a presión y le vamos a poner igual pegamento en las orillas para que quede más fijo. Y listo, así nos queda nuestra cunita. Ya nada más hice con un rollito de fieltro una tipo almohadita. Y puede ser para tus LOL o también para las Little Sisters que son las hermanitas de ellas, las más pequeñitas. También no sé, puede caber yo creo que una Kelly o Casey me parece o algún otro bebecito que tú tengas. Si quieres que hagamos más mueblecitos de este tipo pues déjamelo en los comentarios. La puedes pintar pero a mí me gustó así porque se me figuró a las cunitas de antes. Espero que te haya gustado y nosotros nos vemos en un siguiente video. Bye.